De ese frisco, la investigación se ha tornado ahora en una de incendio premeditado y al parecer, este no fue el primero. Los importantes sectores turísticos de Fort Worth reciben luz verde para mejorar la seguridad con un programa piloto, especialmente por las noches. Enfermero y en camino a lograr su maestría, el destino violento que interrumpió la vida de este joven en Dallas hace cuatro años. Hoy comenzó el juicio. Y continúa el juicio penal contra el expresidente Donald Trump, quien ahora podría enfrentar multas e inclusive cárcel por desacato al tribunal. Hola, qué tal, buenas tardes. Con esto comenzamos. Nueva información sobre el incendio. Ayer ocurrido reportado acá en Telemundo 39 en la tarde en una zona residencial. Esto en frisco. Han arrestado a una persona como sospechosa de iniciar ese fuego. Pasamos en vivo con Fernando Mejía. Fernando, al parecer ya hay más sobre este caso. ¿De qué se trata? ¿Qué tal, Loma Enrique? Muy buenas tardes. La persona arrestada no solo es sospechosa de haber iniciado el incendio aquí en esta zona residencial en frisco, sino también de otro incendio ocurrido a pocas millas de distancia. Por eso esta noche es aquí con nosotros en Punto de las 10. Bajo investigación, un agente del alguacil del condado Kaffman tras dispararle mortalmente a un perro cuando respondía a una llamada por un disturbio doméstico. Además, distribuciones de alimentos gratuitos comenzando desde mañana miércoles. Tenemos coordenadas. Esto y más esta noche en Punto de las 10. Gracias por estar con nosotros. Nosotros regresamos entonces esta noche. Que tenga usted un muy buen provecho. Buenas tardes. Así es. Y la cita, recuerdo, a partir de las 6 de la tarde, la casa de los famous people. Gracias por ver el video. Gracias.